Es extraordinaria la postura de Luis Donaldo Colosio Riojas, me encantó. Ese chamaco yo lo conozco desde su padre, un chamaquillo. Le falta madurar y lo reconoció. Dice que no es momento de dividir al país porque hay una oposición que genuinamente quiere rescatar a México y dice también que quiere ser papá de sus hijos, en lo que madura. Esto me pone en duda hasta dónde puede llegar Movimiento Ciudadano solo y me da también la impresión que se están acomodando las fichas para que también Movimiento Ciudadano se sume a las intenciones del Frente Amplio por México. Creo que tenemos un buen partido que jugar en las próximas elecciones del 2024 y me siento verdaderamente orgulloso de este joven Luis Donaldo Colosio que primero va México y después él.